La temática es superhéroes Me lo damos en 3, 2, 1 1, 2, 3, empujas de bato, yo lo mato Para mí eres un pendejo, sabes que aquí te maltrato Yo con lo importante te mando la linda Pones en la misa rosa, pareces la mujer maravilla La mujer maravilla no usa rosa pendejo Entonces si vas a ser en rosa, haz lo correcto El rosa soy como la pantera Y yo te gano porque tu rapeo si esta muy culera Rapea muy culera, mi rima verdadera Ya sabes que aquí gana, se la tira verdadera Pero a mí este pendejo, está muy huido Y yo soy el Thanos, pues lo macho de un chasquido Estamos hablando de superhéroes, no de villanos Entonces bueno hermano, te haga la mano Y yo te doy algo, mejor para irte Estoy como Iron Man, antes de vestir Sabes decirte, pero bien culero Eso es la verdad, te lo tiro verdadero Ya sabes que yo te tiro la métrica Y te pego con mi escudo El Capitán América El Capitán América, pero yo no tengo un arca Estoy en la A-A-A, soy la marca Antes de vestirme estoy en la parque Como Peter Farca El Capitán América, pero no me abarca Porque eres la que el culero y le apesta las arcas Por eso vengo a dar lo que no das Ya sabes que gane, porque yo soy Iron Man Saca otro superhéroe La chico alcohol, el mujer invisible Ese eres tú porque en el nivel no lo viste Entra a ver, puta que chiste Dos por dos Dos por dos Dos por dos Dos por dos Siete entradas Se los damos en tres, dos, uno Se los damos en tres, dos, uno Albert Einstein porque tengo inteligencia Open timer porque creo en la ciencia Albert Einstein porque tiene inteligencia Pero no lo tendrás todo lo que te falta es paciencia No me falta paciencia, a ti te falta coherencia La vuelvo a repetir también inteligencia Inteligencia, por eso aquí yo te doy Complemencia, yo te mato Dos por dos, no son cuatro, cuatro puntos Por eso hago esto de esa parte Tres, dos, uno La tiro como Jordan, se la paso a Scottie Pippen Y te la clavan todas Me la clavan todas, te la clavo de verdad Pero yo no soy Newton, te mato con la vida Entonces no eres Newton, no lo vas a hacer Creer para poder Creer para poder, pero hoy vas a perder Le di la vuelta a la montaña y me lo comencé a comer Porque eres un gusano Estás adentro de mí, un parásito marrano Estás matando solo, por eso yo lo veo Lo eres un pendejo y te maté, mongolo Mongolo, entonces yo soy Kenki Y a tu clan yo lo mando pa' la mierdi Te mando pa' la mierdi, pero eres una mierda Cierto de estar en la mente Según como Otamendi Porque te bloque el pase que se lo pase pa' Messi No te mato en serio, ya sabes que te mato pa' si sin ningún criterio Sin ningún criterio, es un misterio Y yo soy Rotman Por eso este vato se delata En dieta está en el frío, hoy tu piste donde tocan lo delata ¡Ahhh! 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 Un saludo para toda la banda que nos está viviendo Acabamos de ganar mi primer batalla Aquí en la Macroplaza Ya saben, me la pelan todos estos pares de raperos ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!